Anasha Campbell, directora del Instituto Nicaragüense de Turismo y Tur, dijo que desde el sector lograron la recuperación en la sección de alojamientos al 90% en el cierre del 2021 e inicios del 2022, ya que con la pandemia del COVID-19, esta parte del sector se había perdido. El sector que realmente cerró con un broche de oro en el 2021, el fin de año fue espectacular en términos del movimiento turístico en todo el país, el cómo las familias disfrutaron de la tranquilidad, de la seguridad, de la paz que se vive en Nicaragua y disfrutaron en unión familiar, que fue lo más importante, de todos los destinos de nuestra Nicaragua. Bueno, nosotros desde nuestras delegaciones departamentales, verdad, hemos venido monitoreando todos los días, todos los meses la ocupación hotelera y gracias a Dios que vimos una muy buena recuperación de la parte de alojamiento que es la que estaba rezagada, verdad, y logró alcanzar un 90%, un 100% en algunos destinos. Campbell añadió que el turismo no solo fue local, sino que hubo presencia de extranjeros que decidieron pasar de sus fiestas de fin de año en nuestro país. En la última semana de diciembre es cuando la gente también se desborda hacia las playas de nuestra Nicaragua, ¿no? Y cerrar el año en familia. Ya les decía que la ocupación hotelera logró alcanzar un 90%, gracias a Dios, y en algunos destinos llegó hasta un 100%, ¿verdad? Siempre los destinos que destacan ahí, pues obviamente San Juan del Sur, Tola, pero también Ometepe, Cornelan, Granada, también tuvo una muy buena recuperación. Y lo interesante es que no solo son nicaragüenses, sino también vimos muchos turistas de otras nacionalidades que vinieron a disfrutar de sus vacaciones de fin de año aquí en Nicaragua. Turistas nos decían en el caso de Granada, de Canadá, de Estados Unidos, del mismo Costa Rica, ¿verdad? Que llegaron a disfrutar ahí en Granada. Y la otra cosa son los nicaragüenses que residen en el exterior y que normalmente para las vacaciones, pues vienen a disfrutar con sus familiares y con sus amistades aquí en la tierra de lagos y volcanes. En términos generales, la verdad es que todo el territorio nacional reporta números muy positivos. Fue excelente la jornada de las vacaciones de fin de año, el inicio de año también, ¿verdad? El primero de enero tuvimos nosotros fiestas, cumbias, eventos de carnavales en los seis centros turísticos que administra el Intur. Logramos superar en términos de la afluencia en más de un 13% la visita en los centros desde el 25 de diciembre hasta el 2 de enero en comparación con el año anterior. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.